Arriba muchachada Un problema conquistado quedará Arriba muchachada El triunfo no brindará Satisfacción siempre logrará Arriba muchachada Un problema en ti el corazón se llegará A la gloria de campeones sin igual Y en la historia del deporte más preciado Un problema conquistado quedará Arriba muchachada El triunfo no brindará Satisfacción siempre logrará Arriba muchachada 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 Gracias.